Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando el Dr. Ascensión Capistrán Barradas, con quien estaremos conversando sobre la historia natural de los cangrejos semiterrestres. Bienvenidos. Hola, doctor. Bienvenido. Hola. Aquí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación, Giovanna. Un gusto. Bueno, pues, en lo que se van uniendo más amigos, lo iré presentando. Sí, claro. Adelante. Tiene una licenciatura en biología por la Facultad de Biología de la Universidad de La Cruzana, Campus Jalapa. Hizo un doctorado directo en ecología y manejo de recursos naturales en el Instituto de Ecología. Tiene experiencia profesional en la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas. También laboró en la Comisión Federal de Electricidad como técnico encargado de la protección del ambiente. Fue técnico coordinador de capacitación en la Secretaría de Desarrollo Social en Jalapa, Veracruz. Fue técnico en ProNatura y desde el 2009 es docente de tiempo completo de la licenciatura en biología marina en la Facultad de Ciencias Biológicas Sacropecuarias en la Universidad de Veracruzana, en el campus Tuxburn. Así es. Bueno, y para los que no lo saben, también fue mi asesor de tesis de licenciatura cuando yo cursé la carrera de biología marina. Ya algunos años hace. Sí. Bueno, doctor, pues antes de que nos cuente un poquito sobre, pues, el título de la charla, que es la historia natural de los cangrejos, vamos a iniciar, pues, por conocer un poco a usted y de su historia, que nos cuente de qué lo motivó a estudiar biología. Bueno, cuando yo estudiaba la prepa, había una, un examen que nos ponían que decía que, de orientación vocacional, entonces, a mí resultó que esa prueba decía que podía ser, este, ingeniero petroquímico y la otra era biólogo, según yo tenía habilidades para, o aptitudes para la biología. Desde aquel tiempo, les estoy hablando de 1983, ya se decía que el petróleo se estaba acabando y yo dije, bueno, pues, no voy a meterme a estudiar ingeniero petroquímico si el petróleo ya se va a acabar. Entonces, ahí fue cuando yo decidí entrar en la, en la facultad de biología en el, en 1983, porque antes se hacía de cinco años, que había una cosa que se llama propedéutico y después entrábamos a hacer cuatro años de la carrera. La prepa era de dos años, a mí me tocó la prepa de dos años y ahí fue como yo decidí estudiar biología y, pues, desde hace muchos años no me arrepiento, siento que es la carrera que, que a mí me gusta más. Tomó la mejor decisión. Sí, 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 es una carrera difícil, este, lo primero que te preguntan, ¿qué hace un biólogo? Es la pregunta que hasta el día de hoy le siguen haciendo muchos, bueno, ¿y qué hacen los biólogos? Y la mayoría de la gente dice, pues, es que son los que estudian los bichitos y de ahí no nos hagan, ¿no? Este, pero la biología es inmensamente amplia y desde hace ya, no he hecho la cuenta, pero yo creo que ya son casi 30 años que estudié la carrera y no, no me arrepiento. Ok, sí, bien, como dicen, nos tienen encasillados, ¿no? De que somos los que estudiamos los bichitos o los que sabemos el nombre de todas las especies, de todas las plantas o todos los animales. Esa es otra de las mentiras en las cuales nos encasillan, ¿no? Y bueno, este, aprenderse los nombres, te los aprendes, pero realmente la carrera no te, hasta donde yo sé, no te prepara para aprenderte los nombres, te prepara para, este, que con una clave tú llegues al nombre científico. Y no es fácil porque, bueno, tenemos muchas carencias técnicas y hay organismos que son muy parecidos, hay organismos que son difíciles su taxonomía, ¿no? Entonces, ese es un problema. Así es. Bueno, ¿y cómo fue esta etapa de estudiante? ¿Le gustó? Sí, sí, yo creo, yo pienso que en mis, en los años que yo estudié, fue algo muy, muy bonita. La biología estaba empujando muy fuerte. Había dos escuelas de biología original, tres escuelas ya de biología, la de Córdoba, la de Jalapa y la de Tuxpan. Entonces, este, aparte había muchas escuelas en la República de Biología y fue una etapa muy, muy, muy bonita porque, este, no llevábamos el modelo que llevan ahora los chicos y teníamos un horario que era, cuando yo entré, pues era matador porque era de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, sí estaba pesado, era todos los días de 7 a 4, pero ya no teníamos que regresar, este, no teníamos que estar, este, y, ¿cómo se dice?, esperando al maestro y no teníamos horas. Horas libres. Entonces, eso era, el punto era empezar, que ya después te acostumbrabas y Jalapa, pues tiene algunas o muchas ventajas para estudiar biología en el aspecto, tan solo del clima, ¿no? Que mis estudiantes ya lo han sufrido, usted lo sufrió, bueno, que es de cazones, bueno, este, aún así sienten el calor y cuando se va el clima o no tenemos clima, la sufrimos, ¿no? Pero, este, no teníamos las facilidades que tenían, que tenían, nos peleábamos por la bibliografía, casi no había bibliografía, no había internet y cuando yo estudié, el que tenía una computadora era rico, y no había computadora, todo era a mano y si era riquillo tenías una máquina de escribir, ¿no? Este, de esas mecánicas y ya si eran más riquillos, de esas eléctricas. Pero, pues, hacíamos todo a mano, ¿sí? Era el dibujo, hoy los chicos todo lo toman con el celular. No está mal, pero una de las cosas que ayuda mucho a un buen biólogo es la principal cualidad es que sea observador. ¿Cómo llegas a ser observador? Dibujando. El que dibuja, el que sabe dibujar es muy buen observador. Entonces, nosotros, este, no éramos tan grandes dibujantes, pero nos esforzábamos, ¿no? Y incluso, este, preguntábamos dónde está esta parte del organismo, ¿sí? Entonces, fue una carrera padre, este, el plan de estudios, el plan de estudios, este, yo siento, yo pienso que era bueno. Y, como todo, le faltaba actualización, ¿no? Sí. Ok. Y, ¿ahí en la licenciatura fue cuando empezó a trabajar con cangrejos o con qué empezó a trabajar ahí? Fíjese que yo estando en quinto semestre, y por eso luego les digo mucho a mis alumnos, yo desde quinto semestre yo ya estaba pensando en la tesis. Ajá. Sí, ahora algunos dicen, este, no, pues tenemos once semestres, y es la trampa mortal que algunos dicen, claro. Este, entonces, desde quinto semestre, uno empieza a ver qué maestro trabaja los grupos que a uno le interesan. Y, pues, por moda o por lo que hubiera sido, los crustáceos estaban de moda. Ok. Este, yo entré a un laboratorio de un maestro que se llama Seferino Chávez, y él era, le gustaban los artrópodos, él me dio clases de artrópodos, y entonces, este, en tercer semestre. Y, entonces, después yo empecé a ir a su laboratorio, no nos pelaba, y después de muchos años entendí por qué no nos pelaba. Este, porque decía él que la persona que le interesa, este, está ahí atrás de uno, atrás de uno. El que no te le interesa, se desespera y se va. Sí. Y, entonces, entré ahí a ese laboratorio, y entré de Chalán. Todos entramos de Chalán. Entonces, con los de séptimo semestre, nos agarraban de mandadero, nos agarraban de Chalanes, y nos invitaban a sus muestreos. Entonces, el único que te pagaban era el autobús, porque no teníamos, no había, creo que nunca había, nunca ha habido autobús en la facultad. En pocas facultades hay autobús. Y nos íbamos en autobús a muestrear, cargando el chinchorro, cargando una hielera con, con los equipos de Winkler, este, para pedir el oxígeno, hacer las reacciones allá en el campo, y tu mochila, tu comida, tus latas de atún, que no deben faltar. Que nunca faltan. Pero, pues, no se echan a perder, ¿no? Entonces, este, ahí empecé con ese, con ese, en ese laboratorio, y entonces, este, yo quería trabajar con, con crustáceos también, y un amigo que estaba haciendo tesis, me comentó que había la posibilidad de trabajar con unos, dos, dos especies que desoban al mismo tiempo, desoban en el río, y sus larvas son arrastradas hasta los estuarios, y ahí en los estuarios, su formación es la morfosis. El detalle es que cuando son larvas, es casi indistinguible separar una de otra. Y entonces, decía, bueno, pues, ¿sabes qué? Mira, puedes hacer el estudio de la ecología de esas larvas, y el único problema que vamos a tener es que hay que separarlas de acuerdo a su talla y a su forma. Hicimos un, un, un trabajo y le aplicamos una, bueno, le aplicó, le aplicó mi amigo una, un, un multipara, un análisis, este, multivariado, porque en aquellos tiempos hacer análisis multivariado. El que sabía era un, un, un genio, no teníamos las computadoras, íbamos a la facultad de estadística, fíjese. El doctor Ojeda, y, y nos prestaba ahí los programas, nos prestaba ahí algunas computadoras, y ahí hacíamos los análisis. Y entonces yo hice la ecología de Potimirín Mexicana, que es un átido, es, hagan de cuenta que, no sé si hayan oído hablar de la, la manjúa que luego salen, que son crías de Capitán, que la gente se la come y que no debería. Este, son crías de, de, de Potimirín, que es una, de la familia de las átides. De, 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 de río. Y entonces, este, yo vi, eh, eh, dónde preferían llevar a cabo su desarrollo larval. Y, este, y con eso me titulé. Me acuerdo que, este, una de las preguntas a un maestro no lo podía yo convencer. Estuve ahí como, como 15 minutos tratando de hacerlo hasta que al final le dije, ¿sabe qué, maestro? Mire, yo ya le, le expliqué lo que yo pienso que sucede aquí con esta especie. él decía que donde hay más cangrejos, perdón, en este caso, donde hay más larvas, era un cementerio de, de, de larvas. Le digo, pues, la selección natural no pienso que, no creo que esté favoreciendo un sitio donde se vayan a morir las larvas. La selección natural debe favorecer a las larvas donde pueden reposirse más. El detalle es que uno las colecta y cuando las colecta las fija, pero están vivas. Entonces, este, pues, él no quiso y al final de cuentas dije, bueno, ¿sabe qué? Este, ya, ya no puedo, ¿no? Entonces, ahí empezó y ahí fue lo de, lo de mi tesis de, de los, de, mi gusto por los crustáceos. Siempre quise trabajar con langostinos, porque, pues, langostinos, aparte de ser muy ricos, económicamente, muy importantes, siempre nos quedamos con la, con las ganas de hacer el criadero del langostino. El problema con los langostinos son dos. El desarrollo larval, que necesitan agua salobre y la otra, que, este, que la infraestructura para, para tenerlos es complicado y cuando mudan, cuando están creciendo, mudan y entonces, si uno no está, los separa, se atacan entre ellos y matan al que está mudando, ¿sí? Entonces, ese es un problema hasta hoy en día en, en los, en los langostinos. Este, importaron por ahí una especie de, langostino de Malasia, langostino malayo y no sé realmente si en México lo están cultivando. ahí empecé mi gusto por, por los crustáceos y después de que me titulé, pues los abandoné porque, pues se pone uno a trabajar, ¿no? Y luego no trabaja uno con lo que uno se titula. Así es, sí, tiene que buscar, ¿no? Donde, a veces, donde encontremos el trabajo o donde nos den la oportunidad de ser biólogos. ¿eh? De ser biólogos, porque lo ideal sería que uno trabajara con lo que nos gusta exactamente, pero a veces uno tiene que buscar algunas, este, lo que más se le parezca, ¿no? En México ese es el problema, ¿no? Sí. Y entonces ya después de titularse entró luego a laborar o se decidió directamente con el doctorado directo. No, este, estuve trabajando después de salir de biología me fui a trabajar a Chiapas y fue casi un año en la Secretaría de Desarrollo Social en un programa que se llamaba Cultivo de especies de peces nativos en la selva lacandona. Lo que hacíamos realmente era aprovechar estanques rústicos, capturábamos peces de los ríos, los llevábamos a esos estanques rústicos, los acondicionábamos y se los dábamos a las personas para que ellos los criaran. Originalmente era comprar alimento, pero le estoy hablando de 1992 y entonces el alimento para peces en Chiapas y en la selva lacandona no era fácil conseguirlo. Entonces la gente les daba algunos les daba maíz molido, nixtamal molido a algunas especies y comían y la otra era que se enriquecían los estanques poniendo encima gallineros y el excremento de las gallinas al agua y lo fertilizaba. Pero fue un programa que desafortunadamente no caminó muy bien porque había muchos problemas de flujo de capital porque llegaba desde México después lo pasaban a Chiapas y después hasta la gente a los entonces había mucho desfase y después se viene lo del subconandante Marcos que muchos de ustedes ni habían nacido pero pues se arman los golpes se arman los trancasos y por esas cuestiones yo me regresé un poco antes cuando uno no sabe pues dices prefiero correr y quería aquí correr y no que aquí quedó claro sí ante todo la seguridad me regresé en el 93 di clases un semestre este no recuerdo bien si en ese año di un clase un semestre no después me regresé aquí a Jalapa y después me fui a Huatulco a trabajar en la Comisión Federal de Electricidad ahí era yo el que protegía el ambiente cuando se construye una línea de transmisión pues se tienen que cumplir ciertas medidas de protección al ambiente traía yo asoleados a los a los constructores a la constructora porque hay mucha gente que trabaja que es de campo y en Oaxaca pues les encanta la que es la costa les encanta la carne de iguana en tamales y les encantan agarrar los periquitos este para llevárselos a su casa y tenerlos de mascota entonces por ahí este yo tenía que estar abusado porque eran bien tremendos entonces no me daba tiempo porque para eso estaban haciendo la construcción de la línea de transmisión y la maquinaria abría la brecha en dos frentes y no tenía que pasarse de los 30 metros de ancho entonces los técnicos y los ingenieros y los que trabajan esas cosas son bien espléndidos te hacen la brecha de más de 30 metros cosa que no que es una falta a las medidas de protección ambiental y cuando se caen los árboles pues ahí están los nidos de las aves los nidos de las iguanas y ahí es donde le brinca la gente entonces yo tenía que estar en dos frentes pero lo estaba hablando de que estamos como se dice separados por 70 80 kilómetros y pues yo tenía que estar yendo diario ahí estuve un año este y fue cuando se abrió el doctorado en ecología y manejo de recursos naturales en Jalapa entonces en el INECOL lo abren este acá estaba la novia cosa que no debo hacer chicos este y entonces la obra ya se estaba terminando y yo renuncié para venir a estudiar el doctorado los dos entramos a hacer el doctorado este es una de las decisiones más fuertes que yo haya tomado en el año 94 porque desafortunadamente nadie le platica a uno de qué se trata un doctorado yo sabía que necesitaba mejorar mis conocimientos yo quería saber más y este y entré al doctorado pero el primer año no les platico el primer año fue kamikaze o sea eran estaban estaban los cocolazos durísimos durísimo este y entonces uno como no sabe pues estás contra las cuerdas y lo que lo que a uno lo saca a flote es pues la terquedad la terquedad de decir yo no me rindo yo no voy a yo no o sea este y una de las cosas es que uno tiene que ser aferrado entonces trabajé ahí perdón entré al instituto de ecología entramos 11 todos salimos este unos primeros otros después y así fue como como yo hice el doctorado fue un doctorado directo antes se podía uno entrar desde la licenciatura hasta el doctorado cosa que ahí es se complica más porque cuando uno hace la maestría pues dices ya ya más o menos sé cómo están los cocolazos si ya estás en el doctorado pues ya no se vale echarse para atrás entonces este me costó mucho trabajo y y gracias a mi directora que me tuvo mucha paciencia este pues logramos sacarlo ¿no? pero si realmente yo digo yo veo a los chicos y por ahí veo a algunos que se han conectado que y si les está costando la licenciatura pero yo sé que pueden y que el doctorado todavía es todavía es más difícil ¿no? entonces es cuestión de 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 ser disciplinado realmente no se necesita ser un genio así es y ahí en el doctorado ¿con qué trabajó? ¿qué proyectos desarrolló? este fíjese que ahí yo hablé con este con la doctora Moreno y este y ella me comentó que en la selva de de la mancha una selva mediana superhemnifolia sí superhemnifolia había una población de cangrejos semiterrestres entonces pues era lo más cercano a los crustáceos porque en el instituto de ecología tiene fama por ser o tenía fama por ser muy buenos este en vegetación y muy bueno con insectos pero a mí los insectos pues no la verdad no no me lo respeto me gustan son bonitos muchos pero cuando me dijo ella que podía trabajar con los crustáceos con los cangrejos semiterrestres yo ni conocía la especie yo dije pues de aquí soy no y entonces ahí fue donde yo empecé realmente a conocer más de los cangrejos aunque aunque debo recordar que en la licenciatura una amiga mía este ahí del mismo laboratorio donde yo hice la tesis de licenciatura trabajaba con esos cangrejos ella y otro amigo otro amigo que ahorita está en Pachuca que dejó para los cangrejos y está trabajando con este con cien pies o mil pies no recuerdo y esta chica este dejó los cangrejos y yo fue cuando ahí cuando íbamos a colectar veía como los colectaba ahí los conocí ahí conocí los cangrejouca los de los violinistas y los cangrejos que son unos cuadraditos que este del género Cesarma ahí fue donde los conocí y pues yo había trabajado con con pues con crustáceos decápodos pero del otro grupo entonces este cuando yo entro al instituto de ecología y fue donde donde tengo que aprender tengo que ponerme a leer sobre la especie G. Carcinus lateralis que es un cangrejo que todo mundo conoce cuando va a la playa es rojo casi anaranjado es anaranjado con negro no hay que confundirlo con el el de manglar porque en el manglar hay uno que es rojo con negro pero esa es otra especie no este está justo atrás de las dunas donde hay vegetación entonces este es una especie muy interesante y probablemente la especie más más estudiada de los cangrejos semitere creo que pagó su micrófono que no lo escuchamos que lo estudió mucho ok perdón ya es que ok sí les decía que ahí empecé a trabajar con los cangrejos en este caso G. carcinus lateralis y lo que hicimos fue un estudio sobre cómo se llama qué tanto consume semillas qué tanto consume ah ok es que no sé por qué se fue mi señal si me ven sí ya todo bien ya ok sí entonces ahí fue donde empecé con los los cangrejos y terminé mi tesis de doctorado y dije bueno es un grupo muy interesante y empecé a dirigir tesis hacer algunos trabajos para los congresos y este y es lo que me ha mantenido ahorita con lo de con lo de los cangrejos un trabajo sobre sobre este cómo se dice una publicación no sé por qué se me está yendo el video no sé si ustedes lo están viendo sí yo se lo estoy viendo igual estoy escuchando de repente como que se confía en la previa ahorita sí es que me mandó un mensaje de que estaba este cómo se dice la pila descargándose pero lo voy a no lo esperaba que arregle sus problemas técnicos el doctor Capistán esperemos ahorita regresar mientras tanto los invito a ver si tienen alguna pregunta para él las vayan dejando en los comentarios en los que el doctor regresa si quiere traer algo sobre el tema o algo en particular del doctor vayan dejando en los comentarios listo ya está ya está sí este sí si tienen preguntas si quieren ir preguntando no sé cómo sea este yo sí ya los invité a hacerle preguntas por ahí Carol Percastre decía que se extraña a sus estudiantes sí claro que sí este extraño la escuela extraño a los estudiantes este obviamente la verdad yo no no me concibo dando clases virtuales realmente ni los chicos este tomándolos entonces sí de hecho algunos alumnos me dicen que ya en agosto regreso en septiembre a más tardar ya estoy por allá entonces sí sí por allá estamos Miranda Ozuna dice que si va a ser su asesor de tesis sí yo creo que sí nada más que les digo a los chicos que originalmente estuve dirigiendo tesis de de peces bueno de erizos a usted le dirigí la tesis de erizos equinodermos equinodermos este dirigí tesis de qué más pues de humedales costeros entonces este recientemente pienso que debo enfocarme más a los crustáceos porque este siento que puedo ayudar más a los chicos no saludos por ahí hasta Colombia este una chica de maestría este espero que se encuentren bien sí fue mi estudiante de la maestría gracias este sí saludos a todos mis alumnos este sí los extraño a todos este no en el doctorado no estuve con la doctora Elizabeth Valero la doctora hizo el doctorado si no mal recuerdo en la UNAM este si no mal recuerdo no yo la hice en el instituto juventino otro de mis alumnos sí harto alumno que hay aquí pues ya son 11 10 generaciones porque la onceava que es la que está si no mal recuerdo llevo casi 11 generaciones dando clases entonces sí ya los conozco yo fui de la segunda claro sí 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 este y ya en qué año salió usted 2013 2013 fíjese estamos en 2021 ocho generaciones nueve sí nueve generaciones más o menos llevo por ahí ya ya llovió sí también trabajó con cangrejos con ocipo de ocipo de cuadrata si no mal recuerdo ella trabajó permítanme un momento permítanme no 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 si tiene más preguntas para el doc vayan a dejándolos comentar ya regresé es que eso de estar en casa pues lo llaman a uno no tarden en pasar los vendedores entonces sí sí lo entiendo perfectamente oiga doctor y hasta ahora cuál ha sido el mayor reto que le ha tocado enfrentar el doctorado sí el doctorado es hacer imagínense que hacen cinco tesis de licenciatura de un solo jalón aproximadamente o sea si con una sufre uno con cinco o se sufre en el examen del doctorado no son tres este no son tres los jurados son siete este la comisión revisora son cinco o sea su director de tesis es uno y después tiene cuatro revisores y son doctores y son doctores y este son duros en los exámenes por ahí mis alumnos cuando nos invitan a que presenten sus este sus protocolos de tesis les da mucho miedo que yo entre porque dicen que soy muy duro no realmente no soy duro este si ustedes vieran cómo cómo nos tiran en el curso de campo en el curso de campo que llevamos en el doctorado ahí ahí sí tiran a matar pero miren yo siempre les digo a los chicos que es mejor que sea en casa que los cuestionemos en casa a que en un congreso a que en un congreso ante toda la comunidad científica les tiren pero además muchos algunos me han dicho es que me han atacado no te atacan simplemente como no estudiaste lo suficiente lo sientes como un ataque se sienten atacados sí se sienten atacados no realmente yo cuando les hago las observaciones es por su bien nunca nunca hasta donde yo llevo no recuerdo a un alumno y si está por ahí uno en la conferencia me atacó por esto esto y esto pero no realmente yo siempre les soy muy muy objetivo y los quiero mucho realmente a mis alumnos realmente no soy una persona frustrada quiero que aprendan quiero que sean mejor que uno y tienen alumnos muy buenos tienen alumnos regulares y pues como todo hay alumnos malos pero sí el mayor reto fue el doctorado sí el doctorado es lo más difícil que yo me he enfrentado académicamente y este pero si ustedes me preguntan si lo volvería a hacer sí lo volvería a hacer claro afortunadamente ahorita lo digo porque ya tengo la experiencia y ya sé cómo hacerlo eso de confusión o funciona pero en aquel tiempo no teníamos computadoras personales nos las compramos hasta a este digamos hasta el segundo tercer semestre con la beca que debo reconocer que siempre ha sido o había sido muy generoso con nosotros y pues invertimos en la computadora sí y hoy a muchos chicos les da flojera cargar su computadora es que pesa mucho doc eso es personal es personal entonces una gran ventana sí pero sí este yo los yo los invito a que a que no tengan miedo de hacer un doctorado o hacer una maestría realmente no lo vean como un gasto es una inversión así es pero siempre siempre tienen que verlos desde el punto de vista del conocimiento háganlo porque quieren saber más no porque van a ganar más dinero porque van a tener más trabajo si ustedes hacen eso se van a frustrar pero si lo hacen por el conocimiento como recuerdo su profesor cuando fui a fue a dar una plática este Francisco Solís Francisco Solís llevé a mis alumnos y después de la plática yo les pregunté le digo chicos independientemente del conocimiento qué es lo que detectan de este doctor cómo lo vieron y no recuerdo si alguien me dijo y si alguien llegó a lo que yo quería escuchar y les dije yo lo que vi en ese doctor es que siente pasión por lo que es se apasiona el tipo de las mejores pláticas que han ido que llevó el doctor Gandara Solís mis respetos el tipo este ama sus equinodermos y eso es lo que tienen que hacer los chicos enamorarse de su grupo ¿por qué? porque le dicen ay es que la carrera no deja no a ver a ver la carrera es una cosa la ciencia es una cosa la biología es una cosa si no tiene que ver nada con las cuestiones laborales ¿sí? y en muchos países biología marina es muy respetada ¿sí? ¿de quién depende que nosotros la hagamos grande? no del gobierno de nosotros de nosotros así es ¿qué más? ¿qué más quieren saber? pregunten estamos de cerca Cerdán Luz que sí le puede dirigir su tesis con pignogónidos sí soy capaz de aprender pignogónidos no los conozco mucho pero sí pero yo creo que la de doctorado porque la de licenciatura ya la la de maestría ya la ya la está haciendo y la de la de licenciatura ya se la dirigí y Juve dice que cree que ahora es que hoy en día es más difícil hacer un doctorado no no de hecho yo pienso que hoy en día hay más ofertas de doctorados este tienen mayor facilidad desde el punto de vista de las computadoras este que pueden comprarse una muy buena computadora los libros los libros digitales en mis tiempos no habría libros digitales teníamos que escribir una carta al al investigador y decirle oiga podría enviarnos una copia de su artículo publicado en tal revista tardaban meses en contestarnos y meses en mandarnos el artículo hoy en día electrónicamente nos mandan un artículo y lo tenemos hay algo que yo aprendí desde que estaba en la facultad soy un acaparador de esas personas que acumulan cosas yo acumulo muchos libros digitales muchos artículos soy compulsivo me encuentro un libro y está gratis se lo puedo bajar lo tengo ok entonces no es tan difícil el juventino siempre y cuando tú tengas la pasión de hacer el doctorado elige muy bien el lugar eso es eso es importante para elegir el lugar puede ser este crucial y hay doctorados que son duros pero que vale la pena este hay doctorados que son facilitos pero que piensa que el doctorado es lo que te va a definir el día de mañana yo no lo dije pero no soy sistemático doy la clase de sistemática porque es fascinante pero no soy ni taxónomo ni sistemático yo soy ecólogo entonces lo que yo utilizo como objetos de estudio son los crustáceos principalmente y uno que otro grupo de marino ¿no? pero este pero depende mucho el el lugar donde uno elija el doctorado y es muy fácil en el sentido de que como hay muchos hay sobre oferta y a veces hay lugares donde no tienen alumnos para para el doctorado no lo abren un año ¿por qué? porque no hubo alumnos o hubo dos y de los dos ninguno ¿no? entonces está chido porque si entra uno a un doctorado pues vas a tener maestros particulares ¿no? así es sí como bien ya lo dijo que hacer lo que a uno le apasiona y pues buscar bien en qué parte queremos hacer el doctorado y escoger bien pues a la persona que nos va a asesorar y todo lo demás ¿no? sí saludos a Eliani Eliani siempre se me ha disculptado su nombre saludos una estudiante también sí dígame ¿qué más? y hasta ahora ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? mis alumnos ustedes ustedes cada vez que un alumno se me titula este una generación sale son los son los alumnos realmente yo siempre lo he reconocido y a mí es un gusto ver cuando van sus papás al examen y sus papás se sienten tan bien y uno se siente tan satisfecho realmente uno se debe a los alumnos o sea obviamente que también cuando yo me gradué y tuve mi doctorado a mí me temblaban las como dicen me temblaban las piernitas cuando yo estaba en el examen y había un doctor que no voy a decir su nombre en uno de los tutoriales me agarró como si fuera un bull terry me agarró del cuello y no me soltaba y yo sí claro por eso les digo que que no yo no soy así como él usted no es así tan duro y no 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 me agarró del cuello y no me soltó durante todo el examen yo salí enojado conmigo y este y el siguiente examen me agarró por la parte de estadística chicos la estadística y ustedes saben ahí me agarró y el tipo sabe estadística pues es un doctor ¿no? y el tipo toda su vida ha hecho estadística pero le agradezco porque uno no debe guardar rencor yo le agradezco a ese doctor que todavía lo veo y lo saludo como si nada ¿por qué le agradezco? porque yo al siguiente examen me puse a estudiar todos los hijos que había de estadística sí porque además me agarró por una parte que yo no había no estaba tan fuerte uno como biólogo no es tan bueno en estadística y lo saben aquí los chicos entonces regresando a la satisfacción fue que el día del examen él no pudo estar yo le tenía tuvo un problema familiar no sé qué tuve pero yo volteé hacia arriba y dije gracias Dios mío a ese sí le tenía yo miedo dije échale cuando cuando yo le llevé mi tesis me dice ¿cuántos artículos tienes publicados? le digo tengo uno publicado y tengo uno enviado al final me publicaron los dos a ver pásame tu ya que me ya ni revisó la tesis realmente cuando uno publica dos artículos y ya le da uno formato a la tesis realmente es como se dice es un puro trámite y entonces el doctorado fue una de mis satisfacciones académicas este que más recuerdo y la otra son mis alumnos ojo no quiere decir que sea yo un doctorado pedante o sea a mí me pueden decir doctor me pueden decir maestro me pueden decir capistrán algunos hasta güey me han dicho entonces yo lo que lo que le aprendí a mi a mi doctora me dice un día recién empezamos a hacer la tesis me dice no me digas este doctora dime Patricia porque el doctorado es este es un grado que uno pone en el papel ¿no? entonces esas esas han sido mis satisfacciones ¿qué le diría a un estudiante de nuevo ingreso en la carrera de biología? Uy que lea mucho que lea mucho que vea muchos videos que que no se desespere que va a haber materias que le van a gustar y otras que no pero que a veces son necesarias muchos alumnos dicen oye ¿y para qué llevamos bioquímica? ¿para qué llevamos química? el clásico ¿para qué llevamos matemáticas? ¿para qué llevamos química? física realmente aplicación práctica si las hay no son muy difíciles lo que hacen esas materias es que ejercitan el cerebro o sea los chicos piensan que todo lo que debemos aprender tiene que tiene que ser aplicado pero hay materias que son duras como la matemática la estadística más la matemática más la física y la fisicoquímica las químicas que tenemos que aprenderlas y que nuestro cerebro se hace bien fuerte ¿sí? porque nos pone a trabajar entonces yo le diría a esta persona que le diría a alguien que está estudiando biología que lea mucho que sea buen observador que practique este las ciencias que más nos ayudan auxiliares son la estadística sin duda la química también la bioquímica porque por ejemplo mire tan fácil me dice oiga y en qué tengo que fijar los organismos sí fíjalos en formola el 4% úchale el 4% y el formol parece mentira pero esas pequeñas cositas son importantes o va usted a preparar un reactivo no pues sabe que y te dice prepare una solución cuatro normal o cuatro miliequivalentes y ahí es donde usted dice ¿qué? ¿cómo se hace eso? ¿cómo se? maestro yo no lo sé hacer en primer semestre de la carrera me encontré a una maestra que ya no da clases en la facultad daba química analítica con esa maestra me hizo ver mi suerte en la licenciatura reprobé no me reprobé porque no es lo mismo ella me reprobó a yo reprobar y no me da no me da vergüenza decirlo reprobé el examen ordinario el extraordinario el de título y ya nada más me quedaba en aquel tiempo regularización yo ya no sabía qué estudiar porque yo me puse a estudiar y yo dije no voy a repetir un semestre y en aquel tiempo repetir un semestre era repetir un año y terminé este pasando en regularización con seis con seis ok pregúntenme de química pregúntenme de química hay un libro que se llama cálculos químicos de Benson que es muy bueno el libro terminé corrigiéndolo tenía errores un amigo y yo terminamos corrigiéndolo entonces es cuestión uno de ser aferrado y el chico preguntó eso este qué quería hacer este qué le consejaría tiene que ser aferrado la biología para mi forma de ver es la ciencia más hermosa que hay sí la más hermosa ¿por qué? porque es la vida y no hay nada más hermoso que la vida entonces ok doctor ¿y quién o quiénes han sido su inspiración dentro de la biología? uy este mire obviamente yo he conocido muchas personas que han influido en mi forma de ser este una de las personas que me enseñó a ser crítico crítico constructivo precisamente fue el maestro Zeferino él tenía una maestría en filosofía y nos ponía a leer libros de filosofía de la ciencia ok nos ponía a leer libros a ver léanse a Kuhn léanse a Feyerabend léanse a Russell hay unos libros preciosos hay un libro que se llama la observación de la ciencia en la ciencia del fondo de cultura económica que es maravilloso ese librito son libritos bien bonitos y entonces él me inspiró a leer hay otro que se llama filosofía de la ciencia natural de alianza editorial que es muy bueno ese libro él me inspiró en la carrera hubo otros maestros buenos que ahorita no se me vienen a la mente pero este a ver si me acuerdo de algunos otro maestro que me gustaba como daba sus clases Juan Vargas este que ya está jubilado y por ahí se me debe estar pasando alguno luego en sexto semestre conocí en una práctica Rodolfo Dirso Rodolfo Dirso es está entre los primeros cinco doctores en ecología es una maravilla el tipo verlo en una charla este lo conocí en la reserva de los Tuxtlas y este el tipo te abre el mundo de cómo experimentar cómo observar fue una plática de cuarenta minutos la noche anterior nos había caído un aguacero y estábamos tan cansados pero ese tipo nos mantuvo así él este me abrió mucho la cómo se dice la este me inspiró mucho a la a la ecología la doctora Moreno la doctora Moreno mi respeto es para ella es una persona que vive para para la ciencia todo el tiempo está escribiendo todo el tiempo está leyendo este no descansa a mí yo no sé de dónde saca tantas fuerzas es una inspiración realmente dices hijo de la mañana yo nunca voy a ser como ella pero este y luego en el instituto de ecología cada cada ocho días había un seminario ahí conocí un señor que se llama John Thompson decíamos que eran de los Simpsons nomás que le cambiábamos a los ese señor habla de interacciones ecológicas el tipo lo ve uno hablar está extasiado o sea está en otra en otra frecuencia y daba sus pláticas y ponía sus sus imágenes precioso ahí llegaron varios ahí lo recuerdo muy bien porque era amigo de un cuate y este otro que también que desafortunadamente acaba de fallecer hace poquito Víctor Rico Víctor Rico este me dio el curso de campo y después fue mi profesor en el laboratorio donde yo estaba ese tipo también buenísimo buenísimo para escribir este y son de las personas que más me han me han me han gustado este sí me han inspirado no saludos Juliana también este sí son de las personas que que yo me ha me me he inspirado y también algo importante que como profesor el encontrar muy buenos alumnos eso a uno ellos no lo saben ahora ya lo están sabiendo algunos y esto lo hace a uno ser mejor los alumnos que son buenos que le echan ganas hijo de la mañana qué chido tener alumnos así porque esos son los que a uno lo estimulan para ser mejor profesor entonces este es de la de las seguramente se me olvida alguien no pero este algún alguna inspiración este y bueno pues en la familia mis papás que siempre me han apoyado mis hijos este que siempre me que siempre he querido que se sientan orgullosos de uno y el que nunca está uno conforme yo nunca he estado conforme este voy como las tortugas despacito pero voy hacia adelante voy hacia adelante y tengo la fortuna de que este he tenido muchos estudiantes que asisten y de ellos he aprendido mucho o sea ellos han aprendido un poquito de mí pero si yo junto a todos los alumnos yo he aprendido más ellos porque tengo que ponerme a estudiar ¿existe algún lugar ya sea en México o en el mundo en el que usted le hubiera bueno le gustaría ir a hacer investigación uy sí como no de hecho mire me gustaría hacer una estancia en mi próxima estancia de hecho ahorita por lo de pandemia este me gustaría ir a Brasil me gustaría ir a Singapur y me gustaría ir a Holanda en Holanda está uno de los museos de crustáceos más importantes a nivel mundial ahí está la revista crustáceana de ahí está uno de los museos más importantes pero Singapur tienen una está ubicado geográficamente en un sitio donde los cangrejos semiterrestres son muy ricos en especies este es el el triángulo de la biodiversidad que le llaman y ahí está el museo que antes se llamaba Rafles ahora ya le cambiaron el nombre pero es tan asiático yo la verdad no sé eso ahí me gustaría ir a hacer un sabático pero es un sitio caro este es un sitio caro para el cual uno tiene que conseguir un proyecto y tiene que llevar un buen dinero porque allá si es caro Singapur es más chico que Veracruz con eso le digo pero académicamente está muy padre y el otro lugar que me encantaría conocer sería Brasil o sea ir al Amazonas a donde Amazonas este a la selva o sea no se compara ¿no? Australia algún día me interesó pero este lo veo más difícil más lejos ok bueno pues invito a todos los que siguen conectados que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con el doctor y mientras tanto doctor alguna anécdota curiosa chistosa que nos quiera compartir que haya sucedido ah que buena híjole esa pregunta no me la esperaba pues no fíjese que de momento de momento lo más chistoso y entre comillas chistoso fue que la primera vez que salí al arrecife este pisé un erizo sí recuerdo bueno no es la salida pero no todo el mundo me acompañó al área de estudio donde hice mi tesis y sí recuerdo que estaba tapizado de erizo tapizado de erizo y que él se llevaba pues sus zapatos acá bien protegido de los pies y yo andaba descalza en medio de los erizos y estoy preocupada que no espinara y después de tres meses todavía me seguía sacando espina sí los erizos lo respeto mucho ve porque estudio los crustáceos esos no me van a espinar pero sí este no sé si alguien tenga este alguna otra pregunta aprovechen que está el doctor con nosotros y pues yo lo que les quiero decir es que aprovechen que el doctor le haga clases o que lo tenga como asesor doctor porque se aprende mucho de él yo tuve la fortuna de que me dirigiera en la tesis y la verdad es que fue muy satisfactorio me ayudó muchísimo aceptó dirigirme una tesis de erizo de mar que como él lo dijo pues no era su fuerte pero salió muy bonito y es que es como lo que yo le decía soy ecólogo realmente entonces los organismos marinos siguen ciertos patrones ciertos este reglas ecológicas que todos los seres vivos siguen hace dos años di una plática en la facultad de cómo hacer una tesis bueno he dirigido no he hecho la cuenta pero llevo fácil 50 tesis sé más o menos cómo cómo se hace una tesis ¿no? y curiosamente en aquella vez ¿sabe cuántos alumnos se quedaron? como 4 o 5 de como entraron como 15 ¡hey! es que tenemos clase con otro maestro algunos de esos algunos de esos se hubieran querido quedar ¿sí? y siempre aunque no sean mis tesisistas aunque no sean mis alumnos nunca de los nunca me he negado a ayudarlos ¿sí? desafortunadamente a los chicos luego les da pena preguntar y no te importa les da pena este piensan que uno se va a enojar piensan que les va a decir no pues tú no eres mi tesisista no independientemente yo hago mi trabajo porque me gusta y este y si los chicos se acercan siempre siempre los voy los voy a poder ayudar los voy a poder dirigir no les hago las cosas ¿eh? eso quede claro pero sí y existe alguien no sé algún colega o de las personas que admiran con las que quiera colaborar uff ese cuate que está en Singapur me dijo que sí que podía ir a hacer un sabático este con ese me gustaría ir hay otro cuate en Mazatlán que no conozco de apellida Hendrix uy me toquí algo con él dicen que es buena onda sí muy 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 buena onda ay qué padre que lo que me dijo este quién es Chevese no es pregunta pero gracias por todos los conocimientos que nos dio y el consejo pero no sé quién es Chevese Z97 que ponga su nombre por favor que se reporte no recuerdo pero sí este con el doctor Hendrix me gustaría ir a Mazatlán él hace cosas de sistemática me gustaría hacer tiene una colección muy bonita con él me gustaría es Fátima Fátima ah Fátima ah pues es que yo la conozco como Fátima como PZ97 saludos Fátima una muy buena alumna Fátima muy seria ella este sí con él y de momento no no este no recuerdo algún alguien más alguien más hay un tipo también que me invitó a hacer una estancia se llama Marcio está en Brasil sobre cuestiones de genética de crustázos que es algo que nunca he hecho y que sí me gustaría hacer pero yo creo que iría yo a Brasil unos dos meses pediría yo un permiso para hacer un curso y hacer este alguna técnica aprender alguna técnica no recuerdo en qué parte de Brasil está porque Brasil es enorme no recuerdo cuántas veces es más grande que México pero algunas pero sí ahí iría yo ok doctor bueno pues chicos aprovechen estos últimos minutos y yo le quiero agradecer mucho que nos haya compartido un poco de su historia de sus experiencias y proyectos por todos los los dedos que nos ha dado la verdad es que ha sido un gusto tenerlo no bueno el gusto ha sido mío siempre es bonito que lo inviten a uno a platicar porque estas cosas nunca nunca a veces las platicamos en clase pero los chicos a veces necesitan ver que sí se puede que no es tan difícil que necesitan ver cómo le pueden hacer por ejemplo lo de que me preguntaba Juventino de si es difícil hacer un doctorado este yo creo que si uno se lo propone nada es imposible no quiere decir que no va a costar pero todo lo bueno cuesta entonces compartir con con ustedes la experiencia eso del doctorado lo que a mí me pasó cómo cómo me costó porque sí me costó este no quiero que se desanimen porque tengo compañeros tengo compañeros que salieron y estos cuates pues son inteligentes eran más son más más disciplinados que yo este quizá tuvieron temas más fáciles y se titularon y están trabajando y son muy buenas muy buenos investigadores yo me he ido más bien por la docencia que consume más tiempo pero acá entre nos yo prefiero formar un alumno que tener cinco artículos la verdad desafortunadamente aquí te miden por cuántos artículos públicas por cuántos este cómo se dice cuántos libros escribes pero un alumno formar un alumno lleva más tiempo y tiene más mérito porque los artículos no sirven así como tal sí pero los biólogos sí y hacen falta muchos biólogos desafortunadamente los gobiernos no saben cómo emplearlos y muchas veces los empleos están ocupados por agrónomos por otras profesiones que que nada que ver un maestro en la prepa yo le di un curso de capacitación el maestro era en en danza y estaba dando ecología es que obole ¿no? en serio sí bueno y es lo más frecuente que hay médicos dando biología sí cuando no perdón pero la medicina es una biología aplicada pero no y cada quien zapatero a tu zapato ¿no? así es bueno pues si ya no hay más preguntas pues me despido de usted nuevamente pues agradeciéndole su tiempo y pues a todos los que nos acompañaron y nos hicieron preguntas muchísimas gracias gracias a todos los que se unieron y que me mandaron saludos este desde Colombia México este Tuxpan a todos muchas gracias y seguimos en contacto este tienen mi correo electrónico tienen mi correo personal cualquier cosa cualquier cosa nunca me interrumpen y más cuando son cuestiones de académicas ¿no? y ya habrá tiempo para echarnos unas chelas no es cierto chicos van a decir un correo ¿vale? ya dijo doctor sí claro ahí frente oye ahí frente a la vista que tienes del mar y del río Casones ya saben allá donde está su casa gracias bueno pues muchas gracias a todos los espero el próximo martes con una nueva invitada y si quieren ver de nuevo esta entrevista de doctor Capi se queda guardada en los IGTV o en mi canal de YouTube muchísimas gracias a todos doctor que esté muy bien gracias un saludo bye 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 Gracias.